Después jugamos a Tarzán, el hombre mono, yo sería la monachita, porque la gallega siempre hablaba de las poses y hacer todo eso, la trapecista sería la gallega. ¿Y ahora? Nosotros. Nosotros llegamos de Italia en la corriente inmigratoria, que va de 1750 a 1969. Las causas por que salimos de Italia fueron por problemas políticos, por la guerra civil, por la primera y segunda guerra mundial, por el hambre, las pestes y falta de trabajo. Llegamos a Buenos Aires, la única provincia que constantemente recibió inmigrantes de otra colectividad. Desembarcamos en el río de la Plata, establecimos en Buenos Aires, principalmente en La Boca. Otros se distribuyeron entre ríos San José y Colón. Yo me llamo Marcello Macrillanti. Mi padre se llamaba Saturno. Mi abuelo paterno se llamaba Sabatino. Mi abuela materna no recuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Pero mi abuelo materno se llamaba Rocco Casarano. Era farmacéutico. Soy italiano. Llegué a la Argentina un 8 de noviembre del año 48. Así que pasado mañana cumplo 59 años en la Argentina. Mi infancia transcurrió en Italia, en una provincia que se llama Ascoli Piceno. Es una provincia muy chica. Era relativamente pobre. Hoy no es pobre. Transcurrí una infancia llena de acontecimientos. Vale decir, me tocó pasar la Segunda Guerra Mundial. Que en verdad no pasó pacíficamente en mi zona. Tuvimos 6 o 7 meses la casa llena de alemanes que venían a descansar de un frente que estaba a 60 kilómetros. Pero no recibimos bombardeo. En mi casa requisaban 3 piezas. Teníamos una casa muy grande. Y dormían ahí. Llegó a nuestros oídos sobre estas tierras, fértil, fértil, fértil y salarios superiores. Vinimos para una mejor vida, huyendo de la guerra y el hambre. Mantuvimos las costumbres en las crianza de nuestros hijos y las celebraciones más importantes. En tiempos de Navidad, todos ayudamos a preparar la comida el día antes, que consistía en el pavo con frutas secas, pan dulce y el vino moscato espumante. Los regalos eran turrones, naranjas, mandarinas y a veces algunos zapatos. Pero juguetes nunca. En los cumpleaños se invitaba a todo el vecindario y se les ofrecía pastelitos y chocolate caliente. Durante la fiesta de los carnavales, las mujeres lucían con trajes y máscaras que ellas elaboraban. Después les sacaban fotos a los niños para enviarla a Italia. Nuestros padres no preparaban caracoles. Ellos mismos los criaban y se los comían en guisos. Se preparaban muchas pastas como ravioles, ñoquis, capelletis y las riquísimas pizzas. Yo, de muchachos, siempre fui lector de diario. Y el diario gratis estaba en la sesión básica del fallo de Mussolini en mi pueblo y estaba el diario de Mussolini, el pueblo de Italia. Y un día leí una noticia que me extrañó sobre la Argentina. Los trenes, en lugar de usar carbón o leña, estaban usando maíz para producir vapor. Te puedes imaginar, en un país que en ese momento era tan pobre como Italia, que algo que servía para comer se usara para quemar, para andar los ferrocarriles. Por más que yo tenía 10, 11 años cuando escuché eso, me chocó. Me empecé a soñar con ese país. Tanto es así que lo busqué en un mapa mundi que tenía un amigo mío. Lo encontré, vi dónde estaba, pero después hubo otra noticia que también me maravilló, la langosta. Los trenes patinaban, no podían andar porque la langosta eran tantas que su rueda patinaba. Va a decir que tuve una forma de mirar a la Argentina como un país de aventura, digamos. Pasaban cosas que no pasaban en Europa. En Europa a quién le iban la cabeza de quemar maíz para hacer que andar un tren. O la langosta. La langosta no existía, ni sabíamos de lo que era la langosta. Otra cosa que nos pasó, por ejemplo, en el hotel de los semigrandes la comida era abundantísima. Pero, no sé, ese día había locro. Y ese locro se había pegado el maíz, ¿vió? Entonces nosotros no dio maíz, ni sabíamos que se comía así. ¿No es cierto? Nosotros comíamos la harina de maíz, pero maíz entero no lo habíamos creído. Entonces, yo me había ganado 10 pesos en el barco. Yo entré en el barco, tenía 7 liras. 7 liras no valía ni para comprar un cigarrillo en Italia. Entonces, le ayudaba a un mozo a poner la mesa para la cena. Entonces, me daban propina, ¿no es cierto? Y había juntado 10 pesos. Entonces, cuando vimos ese locro que a nosotros, por lo menos, le dije, che, ¿por qué no vamos a comer ahí afuera? Y qué sé yo. Y dije, yo tengo 10 pesos. Y bueno, fuimos. Fuimos. El mozo, nosotros no sabíamos decir, yo a algunos ya sabía decir buenas tardes. Y el mozo nos preparó la mesa. Nos trajo unos bifes que salían del plato. Era el sopí fue ancho, con esa grasita quemada afuera, que tenía un olorcito que se desmayaba de coso. Y trajo una fuente de papa frita, de esa, así, bien pulmada. Y además, crasco un porrón. Y yo le dije a los otros, mirá acá, los 10 pesos no van a alcanzar, vamos a tener que dejar los relojes. Bueno, me sobró como 1.40, me sobró. Entonces, yo dije, che, de este país no me voy más. Seguimos nosotros. Toda mi familia y yo tuvimos que dejar nuestras tierras por la causa de las guerras, la pobreza, la falta de trabajo y la miseria. Llegamos a Rusia en el año 1878. Luego, nos dirigimos en tren hasta la aldea Mariental, donde nos esperaba un barco con mucha más gente, que tenía la misma idea que nosotros, ir en busca de mejor vida y trabajo. Fuimos apoyados por pastores y sacerdotes, ya que la reina Catalina II no cumplió con lo prometido. Recorrimos océanos, recorrimos muchos océanos hasta llegar a las costas del Brasil, donde el barco, después de ahí, tomó rumbo hacia la Argentina. Desembarcamos en el Río de la Plata, luego, y después de ahí, nos fuimos hacia el Hotel de Inmigrantes, donde pasamos algunos días. Después, nos dirigimos a Colonia Alvear o Hinojo, provincia de Buenos Aires. Nosotros estábamos acostumbrados a la agricultura. Nuestras familias eran muy numerosas. El padre siempre era el jefe de familia, al cual le teníamos mucho respeto. Nuestro idioma es solo un dialecto alemán que se conserva hasta el día de hoy. Soy Armando Reisenauer, bisnieto, perdón, bisnieto por una parte y nieto por otra parte. De la parte de los Holman, soy bisnieto. Porque mi bisabuelo, Miguel Holman y Catalina Kirchner, fueron mis bisabuelos. Y por parte de los Reisenauer, Mi abuelo, Antonio Reisenauer, no vino emigrado, vino muchos años después. Pero mi abuelita, de parte de los Holman, por eso mi abuelo era mucho menor, mejor decir, mucho mayor que mi abuela, porque ya la conoció aquí en la Argentina. Mi abuelita todavía, mi abuelita ya era argentina y mi abuelo era ruso. Bueno, después del matrimonio de don Antonio Reisenauer, nacen cinco hijos varones, cual uno era Miguel, mi papá. Después mi papá se casa con Ana Catalina Rull, que también de parte materna vengo de la familia Rull, que sí fueron inmigrantes. Tanto la abuela como el abuelo. Los dos eran Rull, pero no tenía nada que ver entre ellos. Bueno, y ahí sigue después la historia. Cada uno fue formando su familia. Mi papá, obviamente, como era la mayoría de las personas, gente humilde, gente de trabajo. Y así fueron pasando los años. En mi casa, felizmente, gracias a Dios, fueron gente de familia cristiana, con una profunda fe, que yo siempre lo resalto, que si no hubiese sido por la fe de nuestros bisabuelos y abuelos, nosotros creo que acá no estaríamos. Y bueno, y así se fue dando la vida, ¿no? Mi padre siempre fue peón rural, hasta en el año 59 recién, que vino a Crespo e hizo un pequeño almacén y bar que se llamaba en aquel entonces. No había Día del Padre, no había Día de la Madre, no había Cumpleaños, pero lo que sí había, el Día de su Santo. No había Día de la Madre.